La intención de continuar con una supuesta garita y mantener el tema de la factura por parte del Consejo del Distrito de Tierra Salta se mantiene. En el día de ayer nosotros, como miembro del Consejo Nacional de la Juventud Noves de Panamá, nos reunimos con nuestros hermanos Noves, productores de Tierra Salta, donde hay tres peticiones puntuales. 1. Ñagare a la garita. 2. Ñagare a la factura. 3. Queremos que se cumpla con los derechos laborales de todos nuestros hermanos Noves de Tierra Salta. Aparte de eso, estamos pidiendo un cese al acoso en contra de nuestros hermanos Noves, cosa que pasó el pasado fin de semana, donde un grupo minúsculo de trabajadores se tomó la justicia por su propia mano, sin una orden judicial, detuvo una cantidad de buses y requisó cargas que definitivamente no había un procedimiento legal. Y sin duda, estos señores tienen que responder legalmente por lo que ellos hicieron. Lamentablemente, se ha tratado al pueblo Noves de una manera muy discriminatoria y con actos de odio. Y no hemos visto que haya voluntad de parar este acoso de parte de algunas autoridades del distrito. Nosotros, sin duda, esta reunión, después de dejar claro la posición nuestra, vamos a reunirnos en los próximos días con nuestros hermanos de productores, de trabajadores de Tierra Salta, para tomar la decisión que, sin duda, vamos a hacer de conocimiento público, donde, sobre la posición esta, las opiniones que emitieron nuestros hermanos ayer, en la tarde de ayer, donde no se descarta. Movilización a las calles y huelga de brazos caídos. Lo siento mucho, pero aquí han encendido un avispero, violando los derechos humanos y laborales de nuestro pueblo Noves, trabajadores de Tierra Salta.